7 de la mañana, 52 minutos. Continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. Bueno, el tema de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos generalmente lo vamos escuchando cuando se van acercando las elecciones, ¿no? Error. Y eso siempre ha sido, lo he dicho, error. Bueno, desde esas manifestaciones históricas del 2015, la ley electoral y de partidos políticos ha sido una de las demandas más importantes que se han discutido. El cambio de fondo en el sistema para poder elegir de mejor manera. Algo que no se ha logrado en su totalidad y que incluso provocó un caos en las últimas elecciones, que al final se lograron solventar, yo diría, de milagro. No hay otra forma de explicarlo. Pero, de nuevo la discusión, ayer me ha llamado la atención que ha regresado al ojo público la reforma a la ley electoral y a partidos políticos. Esto lo ha abordado Fundesa. ¿El por qué? Pues hoy lo queremos platicar con Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa que nos acompaña esta mañana. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Juan Francisco. Muchas gracias por el espacio. La verdad, pues, muy entusiasmado de retomar esta reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que ha sido, como bien se mencionaba, una demanda ciudadana desde el 2015. ¿Por qué abordarla en este momento? A ver, Juan Carlos, uno diría, para quienes no están involucrados en el día a día del tema de leyes y demás, ¿por qué abordarla desde ahorita? Bueno, creo que ha sido rezagada y con justa razón el año pasado, pues, por los efectos del COVID, muchos de los insumos que se trabajaron durante todo el 2019 y que se incorporaron también como parte del esfuerzo del Tribunal Supremo Electoral de poder generar una nueva propuesta, pues, durante el 2020 no se pudieron trabajar. Recordemos que Fundesa también, desde el ENAE del 2019, habló mucho de la importancia de fortalecer las instituciones y es un tema que desde diferentes espacios ciudadanos, las diferentes organizaciones de sociedad civil, pues, han pedido como una demanda legítima ciudadana para fortalecer el sistema democrático guatemalteco. Así es que nosotros vemos que esta reforma que el Tribunal Supremo Electoral ha sometido ya al Congreso, que es la iniciativa 5886, que fue sometida en el mes de febrero y ya leída en el pleno en el mes de marzo, es una gran oportunidad para poder abordar de forma estratégica cambios al sistema político en temas importantes, como lo son la representatividad, especialmente hay una innovación importante, que es la elección directa y personal del candidato que se tenga preferencia, generar mayor certeza que le permita de alguna forma corregir algunas disposiciones vigentes que causan cierta confusión y fortalecer también la institucionalidad, que es fortalecer las funciones y la efectividad del Tribunal Supremo Electoral. En la propuesta que ha presentado el Tribunal Supremo Electoral vemos algunos avances significativos en términos especialmente a la regulación de la campaña electoral, al proceso electoral mismo, al fortalecimiento del sistema, a la mejora de la representatividad y también respecto a la distribución igualitaria para todo lo que es recursos públicos para espacios y tiempos en los medios de comunicación. Y esto es muy importante porque hubo en el último proceso electoral y si no se cambia, pues va a regir el mismo proceso que a muchas personas no se les pagaron a tarifas de mercado y eso pues generó también que muchos medios no participaran en el proceso. Por el otro lado, pues estamos claros que hay aspectos mejorables que tendrán que discutirse en la Comisión de Asuntos Electorales cuando se dictamine la iniciativa en términos de el transfigurismo, aportes de afiliados, algunas multas y por supuesto las finanzas partidarias. Y por último, pues hay algunos aspectos que se deberían de evitar, como lo son el alcance de la Contraloría General de Cuentas para la fiscalización, las juntas electorales, especialmente porque se quiere limitar la integración mediante criterios que de alguna forma no están justificados, y el voto en el extranjero que no queda claro si es solo vía reglamentaria, quién emite ese reglamento, el financiamiento público, si se justifica para una segunda vuelta. Entonces creo que eso va a ser importante en el camino hacia adelante, en un proceso en donde la Comisión de Asuntos Electorales tendrá que emitir un dictamen en los próximos días para luego ya ojalá poder pasar la iniciativa al pleno. Esto, como bien lo mencionó en el foro que tuvimos ayer, tanto el presidente del Tribunal Supremo Electoral como también la presidente de la Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso, ambos mencionaron que es una reforma importante para el país, urgente también para que pueda regir en el próximo proceso electoral. Y esto pues ayudará sinceramente a poder fortalecer la democracia, generar partidos más representativos, el poder votar por la persona y ya no por listas cerradas, sería un gran avance para Guatemala. Licenciado, buenos días. Pero esa utopía, que creo que es importante y que muchos la esperamos, topa con que hay juez y parte. Son los mismos diputados que en algún momento podrían verse afectados por esta decisión, los que lo tienen que aprobar. ¿Han visto ustedes esto? ¿Cómo poderlo analizar en una forma donde esa petición de la sociedad tenga más peso en el Congreso ante los diputados? Gracias. Y esa es una excelente pregunta, porque lo que se necesita entonces es que la ciudadanía comience a debatir estos temas, comience a exigir a los diputados que se necesitan estos cambios. Y es que en la medida en que una persona pueda votar directamente por la persona, pues habrán algunos diputados que se mantendrán porque las personas seguirán votando por ellos. Pero esto lo que ayuda es a que por lo menos la ciudadanía tenga claro por quién está votando. Y no, como ocurre ahora, que uno pues a lo mejor tiene un candidato predilecto, pero está en el quinto lugar del listado y no puede votar directamente por él o ella. Así es que esto es un gran avance. Lo hemos visto en otros países, especialmente en países cercanos como El Salvador, que ha funcionado y que esto le genera una mayor representatividad al Congreso, en este caso al Congreso de la República, y también a todo el proceso electoral para fortalecer la capacidad que tiene el sistema democrático de brindar una mayor representatividad en el proceso. Ahora, ¿cuál es el principal? Porque que el político apruebe cambios que no le beneficien, yo creo que es lo más difícil que nos toca enfrentar, ¿no? Bueno, yo no creo que no le beneficie. Yo siento que tenemos que empezar a cambiar una mentalidad hacia políticos que cumplen su papel, hacia políticos que están dispuestos a representar a la población y los intereses de la población en el Congreso de la República. Y creo que hay muchos diputados que estarían dispuestos a jugársela, a que saben que hay personas que igualmente votarían por ellos si se hace este cambio. Por el otro lado, estamos claros que esto pues ayudaría también a darle más apertura al sistema, a generar un proceso de cambio transformacional para el país, y es una de las cuatro iniciativas más importantes cuando hablamos de fortalecimiento institucional. Mucho se habla de la lucha contra la corrupción, pero quejarnos en medio de la lucha contra la corrupción, eso no va a ser ningún cambio. Son los cambios institucionales en el Congreso de la República los que realmente van a generar un fortalecimiento a la institucionalidad y a la capacidad del país. Y esto es claramente una de las necesidades más importantes, especialmente cuando hablamos de la obra pública, cuando hablamos de contratos, todo viene de la ley electoral y de partidos políticos. Así es que esta es una de las reformas más importantes para Guatemala y que estamos en un buen momento para discutirlas este año para que puedan regirse en el próximo proceso electoral ya bajo una normativa diferente. Por eso creemos que es importante el que se escuche al Tribunal Supremo Electoral, que se escuche a los diputados que integran la Comisión de Asuntos Electorales y que desde diferentes esfuerzos de sociedad civil se puedan generar propuestas de mejora al dictamen que ciertamente los va a tener para que pueda ser aprobado este año. Licenciado, ustedes mismos están esperando las leyes de reactivación económica que se ofrecieron para el año pasado y han tenido que hacer espera de varios elementos en la agenda. ¿Goza de credibilidad ante ustedes como sector lo que tengan que hacer los diputados? Porque el trabajo de ellos como comisión y congreso es importante para aprobar estas reformas en un tiempo prudente. Totalmente, y estamos claros que uno quisiera que la agenda legislativa fuera más rápida. De hecho, hoy hay dos iniciativas muy importantes para el país agendadas que esperamos que puedan ser aprobadas. Estamos hablando de la ley de zonas francas y también la ley para la simplificación de trámites administrativos. Estas son dos iniciativas que de alguna forma pudieran acelerar el proceso de reactivación económica. Hay otras iniciativas con la ley general de infraestructura vial que también está pendiente de tercer debate. Entonces, lo que vemos es que hay una agenda que va a un paso muy lento, pero sí consideramos que la reforma a la ley electoral y de partidos políticos debería de tener un eco mucho más fuerte en diferentes representaciones de la sociedad civil para lograr su aprobación. Y hacia eso es lo que vemos que es importante en este momento comenzar a hablar de las mejoras que se requieren para la iniciativa. Claro, para finalizar, Juan Carlos, no puedo dejarle de preguntar esto, pero ayer se hace la presentación de las reformas a la ley electoral y partidos políticos por parte de Minor Custodio, el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Lorena de León Teo, la presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República entrega sus comentarios. Y Mario García Lara, director ejecutivo de la Fundación 2020, hace un análisis bastante interesante de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y entiendo muchas de sus necesidades y lo que hay que revisar. ¿Cuáles serían las principales conclusiones que ustedes extraen de este foro y que se puedan volver operativas y realmente poder ejecutar algo de lo que se habló ayer y que no solo se quede en un foro, sino que se pueda volver una acción? Lo primero es reconocer que la propuesta es un avance importante para el país en temas como la regulación de la campaña electoral, del propio proceso electoral, del fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral y que mejora la representatividad. Y en eso no hay ninguna duda que todos preferiríamos votar directamente por una persona y no por listas cerradas. El hecho de incorporar el voto preferente para la elección de diputados, pues eso ya es un gran avance. Por supuesto, también reconocemos que hay aspectos mejorables, especialmente en ajustar a mayor profundidad el tema de transfugismo, aclarar el tema del financiamiento político, las multas, ese también es otro tema que hay que mejorar la redacción y, por supuesto, aclararse en el manejo interno de las finanzas partidarias. Lo que vemos es en un camino hacia adelante, si no se puede en este momento incorporarlas, porque las reformas a los procesos electorales son reformas que se hacen cada cierto tiempo y que así debe ser. Cualquier democracia tiene que ir perfeccionando su sistema democrático y tiene que ir cambiando e incorporando mejores prácticas en la medida en que se van llevando a cabo nuevos procesos electorales. Así es que es importante facilitar la participación de ciudadanos en el sistema de partidos, también corregir la proporcionalidad, porque recordemos que hoy los diputados están fijos según distrito electoral. Hay 160 y cada distrito tiene un número fijo. Eso no debería de ser así, porque las poblaciones y la proporción de la población en cada departamento va cambiando y eso tiene que reflejarse en la proporcionalidad que tienen los departamentos. Y por último, las circunscripciones que creeríamos que al acotar circunscripciones territoriales más pequeñas en donde se acerquen al electorado, pues claramente eso también pudiera ser una reforma importante que se debe discutir también su constitucionalidad, porque ahí ya estamos hablando de reducir y crear un mayor número de circunscripciones para el voto en Guatemala. Así es que ese es el tipo de reformas que esperamos que se logren ahora y como bien lo mencionó la presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, hay un calendario que ellos van a tener de reuniones para poder discutir estas reformas con diferentes actores de la sociedad civil y poder, por supuesto, pues ya entregar un dictamen en las próximas semanas. Juan Carlos, le quiero agradecer mucho el ampliarnos la información de este foro que han sostenido ustedes como Fundesa y aquí empezamos un seguimiento, lógicamente, a una de las noticias más importantes de los últimos años, el tema de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, porque mucho hemos hablado aquí en la Red Noticias de los cambios de fondo en el país que esto sí puede provocar. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias a ambos. Que tengan buen día. Ocho de la mañana, seis minutos. Ya usted escuchaba. Arranca de nuevo la discusión pública de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Lo hemos conversado en muchas ocasiones. O lo hacemos a tiempo o mejor no lo tocamos, porque la última vez... Uy, no. Hicimos una cosa de tratar de jugar el partido, el partido de fútbol. Hacer las correcciones sobre el momento del partido y no del entrenamiento. Mire, no hicimos pretemporada y quisimos salir, plantear un once estelar y tratarlo de jugar de la mejor manera. No entrenamos en la semana y a la hora del partido se me lesionó. ¿Qué? No sabía que no podía estar aquí. Pero no creería usted que todavía es más radical. Digamos, no entrena en la semana, ¿no? Pero... Pero esto fue como no hacer pretemporada. Sí, fue llegar y decían, ¿quiénes son los once? Ah, vos usas en mi equipo. Ah, bueno, y ¿de qué jugás? ¿Y sabe qué fue lo más complicado? Que le acaban de fichar a once nuevos. Claro, y entonces, ¿y vos de qué jugás? Y vos de... Increíble, ¿no? Bueno, ocho de la mañana, siete minutos. Vamos a una pausa aquí en la Red Noticias. Cuando regresemos, bueno, nos conectamos a más información nacional e internacional. Y por supuesto, vamos a venir a hablar de los resultados que ya se están arrojando de lo que fue la semana mayor y lo vamos a platicar con quienes están en el negocio.